... Comenzamos la semana bajo el dominio de un potente anticiclón... ...que nos ha dejado hoy cielos despejados en general. El martes no se esperan cambios significativos... ...ya que Galicia continuará en la influencia de las altas presiones... ...situadas al sur de Irlanda, con circulación del nordeste. Por lo tanto, los cielos estarán poco nublados o despejados... ...con algunas nubes más compactas en el tercio norte. En la provincia tendremos un día poco nuboso o despejado... ...las temperaturas serán normales para esta época del año... ...con mínimas en descenso moderado y máximas en descenso ligero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!